Oh wow, el paleozoico. ¿Cuánto tiempo sin venir a este periodo de tiempo, cuando aparecieron los primeros seres vivos y se diversificó la fauna terrestre y marina? ¿Saben? Me trae buenos y malos recuerdos. Desde la evolución de los primeros sinápsidos hasta la aparición de los aterradores gorgonópsidos y... Oye cabrón, ¿qué haces aquí? Se supone que tú aparecerás unos 90 millones de años después en el periodo jurásico tardío, esta no es tu era geológica XD. Ah. Listo, ya volvimos al jurásico. Ahora déjame continuar con esta intro, pitera, concha tu madre. Ok. Bueno, ahora sí ya. El paleozoico fue una era geológica que yo inició después del precámbrico hace 541 millones de años y terminó hace 252 millones de años con la extinción permicotriásica. Por lo general, esta época es recordada por varios depredadores terrestres como el Dimetrodon o los gorgonópsidos, depredadores marinos como el Dunclosteus e insectos temibles como la outrocleura. Pero en este video quise hacer algo diferente, ya que he notado que por lo general en los típicos videos de criaturas aterradoras que existieron antes de los dinosaurios, casi siempre se omite la presencia de anfibios, a favor de las criaturas ya antes mencionadas. Así que, aprovechando la temática de Halloween, para este video me di la tarea de investigar cuáles fueron los 5 anfibios más aterradores del período paleozoico. Cabe aclarar que esta es solo mi opinión, así que si tú tienes tu propio top, te invito a ponerlo abajo en la caja de comentarios. Y una vez dicho esto, podemos iniciar. Empezamos el top con esta singular criatura con una cresta dorsal en la espalda, seguramente te recuerda la del espinosaurus, pero recuerda que estamos hablando de criaturas del paleozoico. Entonces tú dirás... Ah bueno, entonces esa cosa es un Dimetrodon como los que aparecen en Jurassic World Dominion, ja que mate jajaja XD. Pues no mijo, el Dimetrodon apareció unos 295 millones de años en el período Pérmico, mientras que esta criatura, llamada Platistrix, apareció hace unos 300 millones de años en el Carbonífero. Su nombre significa porco espina planado en griego y prosperó en los pantanos de Norteamérica, especialmente en Texas, Estados Unidos. Y ahí es precisamente donde se han hallado varios restos suros fosilizados. Los paleontólogos creen que estas criaturas pasaban la mayor parte del tiempo en la tierra y naden el agua debido a sus patas cortas y robustas. Estos pequeños temnospóndilos, si oyeron bien, los Platistrix no eran sinápsidos como los heriafosauros o el ya mencionado Dimetrodon. Medían hasta tres pies de longitud y es debido a su pequeño tamaño que se cree que pudieron haber sido presas de termnospóndilos más grandes y reptiles carnívoros. Por ende, lo más factible es que se alimentaran de insectos y pequeños animales. Decidí poner estas huevadas con cresta dorsal en el puesto 5 del top, debido precisamente a esto último. Aunque para un ser humano normal, esta criatura no sea nada más que una pequeña rana con una vela de espinosauros en la espalda, para sus presas debió haber sido muy aterrador ver a esa gran inusual cresta que hacía ver más grandes imponentes a estos anfibios cazadores. En el cuarto puesto tenemos al Archegosaurus, una especie de anfibios primitivos que aparecieron alrededor de 299 a 253 millones de años durante el Pérmico. Semejantes a cocodrilos con su abdomen, espalda y cola envueltos en escamas, tenían el cuerpo alargado, la cola larga y pequeñas pero poderosas patas con las cuales podía moverse con facilidad en tierra firme. Estas criaturas medían hasta cinco pies de largo y pesaban alrededor de 100 kilogramos, lo cual no estaba nada mal para un anfibio. Además se sabe que eran muy numerosos, ya que se ha encontrado una gran variedad de sus restos fósiles en Europa y África. De hecho en Alemania se han hallado al menos 90 especímenes que incluían principalmente esqueletos de cráneas. Los Archegosaurus lograron prosperar de esta manera debido a su habilidad de adaptación. Porque si, estas cosas se podían adaptar como el Shingo Godzilla o el SCP-682-XD, se adapta y teculea. Bueno, no tanto así, pero efectivamente, la versatilidad de estos conches su madre para adaptarse a distintos tipos de ambientes, tales como lagunas de agua dulce, tierra firme o incluso costas y hábitats marinos, hace que los científicos crean que fue uno de los anfibios más destacados, que a la larga se convirtieron en una amplia gama de géneros. Y por esto último, decidí incluirlo en este top. Imagina esto, estás en la playa relajándote tranquilamente y de la nada, ves un gran anfibio de hocico largo y torcido mirándote fijamente. Seguro no es muy grande, pero esa apariencia similar a un cocodrilo es suficiente para asustar a cualquiera. Y aparte en lo personal, el hocico largado me recuerda al gavial indio, también conocido como cocodrilo del gangues. Y por si fuera poco, se sabe que dentro de esas mandíbulas se escondían 40 filosos dientes. El tercer puesto lo ocupa una especie prehistórica de gigantescos anfibios termospondilos conocidos como prionosuchus, los cuales aparecieron hace unos 270 millones de años en el periodo pérmico. Sus restos fósiles se han encontrado en los pantanos de lo que hoy es Brasil, en Sudamérica. Los paleontólogos creen que el estilo de vida de estos feroces anfibios era no muy diferente al de otros depredadores marinos. Se alimentaban principalmente de peces y otras criaturas marinas. Y es que se cree que los plenosuchus fueron los mayores anfibios de la historia de la tierra, llegando a medir hasta 30 pies de largo y pesar de 227 a 245 kilogramos. Al igual que los archiagosaurus, poseen un cuerpo y hocico largados, con patas cortas y mandíbulas musculares con numerosos dientes afilados como navajas. También tienen una cola como la de los cocodrilos actuales que seguramente les ayudaba a nadar por los mares del pérmico. Ahora, la razón por la que el prionosuchus está en un puesto más alto que el archiagosaurus es por una simple pero poderosa razón, el tamaño. Como mencioné anteriormente, por lo general se considera que el prionosuchus fue el mayor anfibio que jamás existió, superando con creces tanto al anteriormente mencionado archiagosaurus y a la salamandra gigante china, la cual es considerada como el anfibio actual más grande de todos con 1.2 metros de largo. Vamos, obviamente el anfibio más grande de todos los tiempos debía estar obligatoriamente en un top de anfibios más aterradores. Lógica chicos. Vamos, es lógico, lógica chicos. Aparte, como mencioné anteriormente, estas criaturas eran carnívoras, por lo que podrían tragar sin problemas a un bebé humano, ¿si? En este puesto se encuentra el gracioso y curioso Diplocaulus, el cual era un pequeño anfibio prehistórico que vivió durante el periodo pérmico, hace unos 290 millones de años. Se estima que pudo haber medido 3 pies de largo y pesa cerca del 2,26 a 4,53 kilogramos. Se han hallado una gran variedad de sus fósiles en Texas, Estados Unidos. Es probable que esos animales de cuerpo plano con dientes afilados pasaran la mayor parte del tiempo bajo el agua y usaran su cuadra comprimida y patas cortas para nadar como los delfines modernos y cazar peces. Aún así es posible que pudieran estar en tierra firme y atrapar insectos. Su característica más singular y distintiva era su gran cabeza en forma de boomerang, la cual se compone de dos huesos largos en su lado posterior, y que de hecho se cree que pudo haberle servido de defensa. Debido al gran tamaño de su cabeza, probablemente no cabía en la boca de los grandes depredadores de la época. El Diplocaulus se ganó un puesto en este lugar debido a su inusual cabeza, ya antes mencionada, lo cual lo hace destacar mucho del resto de anfibios. Claro, también está el gerrotórax, el cual tiene una cabeza similar, pero es se habitó en el periodo triásico, por lo que no nos importa aquí XD. Y la verdad, con ese boomerang que tiene por cráneo, sí queda muy bien como jumpscare de FNAF. Finalmente, en el primer puesto, tenemos al temible ofiderpetón, los cuales fueron una especie prehistórica de anfibios lepospondilos, que a su vez fueron un grupo de pequeños tetrápodos, los cuales vivieron desde el carbonífero hasta el pérmico, hace alrededor de 350 a 300 millones de años. Prosperaron principalmente en los pantanos de Ohio, Estados Unidos y República Checa en Europa Occidental. Probablemente vivían en madrigueras y llevaban una vida semiacuática, y por ende, se cree que se alimentaban de insectos, caracoles, gusanos y mil pies. Su cuerpo crecía hasta 28 pulgadas de longitud, y su columna vertebral contaba con 230 vértebras. Además, su cráneo era muy amplio, alcanzando hasta 5,9 pulgadas, con unos grandes ojos mirando hacia el frente. Ahora, con lo anteriormente mencionado, se estarán preguntando por qué esta criatura tan pequeña tiene el puesto número 1 del top. Pues bueno, hay que recordar que las presas de este depredador eran inclusive más pequeñas. Si a eso le agregamos que su apariencia similar a serpientes modernas, es suficiente para asustar a cualquier persona con fobia a estos reptiles, incluyéndome. A pesar de su diminuto tamaño, pues creo que la ilustración habla por sí sola. Ni modo, toca insertar música aterradora para darle un poco de ambiente XD. Y pues sí, con esto dicho, el ofiterpetón se queda con el título del anfibio más aterrador del periodo palezoico. A Brockenjau le dio flojera despedir el video y se fue a dormir, así que lo haré yo XD. Muchas gracias por ver y ojalá pasen un bonito Halloween. Bye.